Eres la fuente Eres la fuente de la inspiración Eres el aire que respiro yo Recuerdo aquella vez cuando te conocí Yo era tan solo un mendigo Tenía la ilusión perdida en el corazón Y apareciste como estrella en mi camino Me iluminaste con tu amor Llenaste mi corazón Por esas cosas tan hermosas Que has hecho por mí Que escribirla no podría En esta canción Quiero entregarte hoy mi vida Mi corazón En tus manos Oh Dios Eres la fuente de la inspiración Eres el aire que respiro yo Recuerdo aquella vez cuando te conocí Yo era tan solo un mendigo Tenía la ilusión perdida en el corazón Y apareciste como estrella en mi camino Me iluminaste con tu amor Llenaste mi corazón Por esas cosas tan hermosas Por esas cosas tan hermosas Por esas cosas tan hermosas Que has hecho por mí Porque de escribirla no podría En esta canción Quiero entregarte hoy mi vida Mi corazón En tus manos En tus manos En tus manos Gracias por ver el video.